Mi cadera, mi cadera Bienvenido a todo el mundo a un nuevo capítulo Soy Juan y Zurita, estamos acá Camino a hacer un envío Tenemos que enviar este paquete Así que vamos, y antes de eso Quería agradecerle a todo el mundo Muchas gracias por todos los comentarios Buena Onda, todos los mensajes Todos los likes, todos los suscriptores Que me han llegado, en verdad lo agradezco mucho Y nada, sigan haciéndolo Compartan y vamos a mandar esto Decir esto que ha dado decir Me tomó 30 intentos 30 8, 6 Con eso le puedo hacer seguimiento por internet Ah, ya, perfecto Gracias Bueno, ya terminamos de mandar el envío Ahora camino a mi casa Tengo que revisar unos mails Y editar un video, así que Antes de ir a andar en BMX Tenemos que ir a entrenar Así que ojalá salga todo perfecto Para después poder tener una buena sesión Así que vamos Bueno, ahora vamos a entrenar Así que vamos Adiós Acabamos de terminar el entrenamiento Así que vamos Vamos En 1 hora 9 minutos Ya estamos listos Vamos a grabar unos clips Acá en el Eucano Park Pero antes necesito mi casco Así que me lo voy a cambiar 1, 2, 3 1, 2, 3 je, 3 José 2, 3, 2, 3 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 2, 3 2, 3, 4 Mi cadera, mi cadera, mi cadera Me disino en la cadera, estoy enlocado, me voy a quedar sin pie Oh viste como caí ¡Vamos! 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 Bueno, ahora están viendo casi todo negro y es porque así Pichara estaba haciendo el Wip y el Donzai Mira, ahora vamos a volver a la luz de la cámara Pero es así como estaba antes Este hombre Aquí está su Instagram Tiene edición nocturna, lo respeto Así que eso ha sido todo por hoy, fue una pequeña sesión Nos vemos el próximo capítulo Suscríbanse, denle like, todo ¡Nos vemos!